La movilización de los tercerizados partió de Bayaneda, donde tenían planificado realizar un corte de vía para protestar por sus demandas. Como vieron que la patota estaba sobre las vías, no intentaron cortar la vía en ese lugar, sino que fueron acompañando el trazado de la vía, mientras la patota por el terraplén los iba siguiendo a una distancia de 100 metros. En ese tránsito intentan a esta altura, a la altura de la calle Luján y la vía, intentan subir un grupo de tercerizados y manifestantes para realizar el objetivo de que era cortarla. En ese momento empieza el ataque, la patota con piedras, si la policía les empieza a tirar balas de goma, se bajan del terraplén. Se instalan a 200 metros en unas parrillitas, donde la gente aprovecha para comer un choripán, tomar agua, descansar. Pasan media hora hasta que deciden que se van a retirar, van a desmovilizarse, arrean las banderas y empiezan a avanzar por esta calle, Pedro de Luján, hacia la avenida de Lezar, fiel, para irse. Comienza la patota a bajar del terraplén y a trotar. Los dirigentes ven que iba a ser imposible evitar el encuentro porque venían trotando, había mucha gente, 150 personas no disponían de una dinámica que permitiera retirarse antes de que llegara la patota Bellibón, el dirigente del Partido Obrero, decide conformar un cordón de seguridad en Pedro de Luján y Perdriel, que atravesaba toda la calle, codo a codo estaban conformados 20 militantes tercerizados, 20 militantes sobre todo del Partido Obrero para que las mujeres y los chicos y las personas mayores se pudieran retirar a salvo del lugar porque la patota venía avanzando Las patotas se vienen acercando, trotando y en un momento Favale se arrodilla y dispara Los testigos cuentan que vieron el cuerpo de Mariano Ferreira tirado pensaron que le había caído una piedra o algo sus compañeros del cordón de seguridad siguieron hasta llegar al terraplén donde la policía que estaba observando todo lo que sucedía en ese momento abre el camino para que pase la patota y cuando se están acercando los manifestantes cierra para que no alcancen a los manifestantes En ese momento incluso uno de los heridos de bala que había llegado corriendo porque era una bala leve le señala a un policía mirá, mirá, tengo una herida de bala y el policía le dice ¿qué crees que hagamos? ¿que te traigamos una ambulancia? burdonamente se dan cuenta que Mariano tiene un tiro lo trasladan el cuerpo que tenía convulsiones hasta este lugar a 100 metros a 80 metros Elsa Rodríguez está tirada en el piso con un balazo en la cabeza y entonces de modo muy casual una ambulancia privada estaba pasando vacía la interceptan recoge el cuerpo de Elsa Rodríguez se acerca a este lugar y ahí están las imágenes que todos vimos de Mariano dentro de la ambulancia que parte rauda de este lugar hacia el angelito hay dos heridos de bala hay dos heridos de bala hay dos heridos de bala que se encuentren para donde quiten vamos, vamos, vamos llévenlo llévenlo el ataque a los tercerizados fue planificado desde el sindicato para escarmentar a los manifestantes a los tercerizados para que no volvieran a molestar con sus manifestaciones que ya venían siendo sostenidas un plan de lucha largo y que ganaba adhesiones entre las bases ferroviarias también le caen responsabilidades a UGOFE la empresa que administra el ferrocarril donde están asociados los ex-concesionarios privados junto al Estado que maneja el ferrocarril Roca y otros ferrocarriles que tenían marcados intereses en también que se mantenga el sistema de tercerización y no solo eso sino que le dieron a la patota liderada por Pablo Díaz licencias gremiales para que pudieran trasladarse a las vías de Avellaneda para proteger las vías que no sean cortadas la policía tuvo un rol fundamental en la realización del ataque ya que permitió que sucediera no interpuso jamás un cordón para que el ataque no sucediera para que la patota no llegara hacia los tercerizados y los manifestantes que se estaban retirando de la movilización es evidente que la policía prestó su colaboración para liberar la zona para que la acción del ataque de la patota pudiera realizarse si hubo una decisión para liberar la zona tiene que haber habido una decisión en esferas más elevadas que la de los policías que estaban en el lugar esto es algo que debe investigarse y Gracias por ver el video.